Amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar del mejor juego de fútbol de la historia o del que más se suele hablar con el mejor juego de fútbol de la historia Pero antes, tenemos aquí, estamos en la Play 4, los torneos de PS4 Os metéis aquí en online en la Play, ya lo sabéis Torneo PS4 y aparece DJ Mario, ahí sale mi cara Torneos de Playstation vuelven El día 26 de julio tenemos uno, le dais a la X aquí, os registráis También tenéis los links en la descripción, ¿vale? Tanto como en España, como en Latinoamérica Y torneo el día 29 de julio también Te registro y tal Y luego la final se retransmite en el Twitch de Playstation Como veis hay un montón de gente inscrita, os metéis aquí Jugáis tanto el 26 como el 29 Y la lista de premios, ojito Del tercero al octavo se llevan 50€ en el PSN El segundo se lleva 150€ en el PSN Y el ganador de cada clasificatorio pasa a la final ¿Qué pasa en la final? El que quede segundo se lleva 200€ en el PSN Y el campeón se lleva 500€ en el PSN Así que registraros tanto desde la Play 4 Como desde el link a la descripción A los torneos de Playstation ahora mismo Esta semana, como sabéis, el Pro Evolution Soccer como tal La saga PES, ya no se va a llamar nunca así Y me ha surgido un poquito este debate Que siempre ha habido de ¿Quién es mejor? ¿El Pro o el FIFA? ¿Qué juego es el mejor de la historia para mucha gente? ¿Uno de la saga Pro o de la saga FIFA? Sé que muchos de vosotros sois fans del Pro o del FIFA Es como ser del Madrid o del Barça La gente se pica con esto un montón Yo ya pasé esa etapa Ahora disfruto del FIFA cuando subo FIFA Y disfrutaría del Pro Si hubieran hecho mejor las cosas Como pasaba en Play 2 que en los juegos magníficos Hoy voy a hablaros del que para mucha gente Es el mejor juego de la historia del fútbol Pues ese juego no puede ser otro que Pro Evolution Soccer 6 Para mucha gente el mejor videojuego de la historia Y ahora os voy a enseñar para el que no lo haya visto O no sepa de qué estoy hablando ¿Qué juego es? Aunque yo creo que la mayoría lo conoceréis O habréis llegado a escuchar algo de él o a ver algo de él La intro no es de las mejores intros Creo que la intro del Pro Evolution Soccer 3 Del Pro Evolution Soccer 4 Eran bastante mejores que esta Un tío guiando toques con un fondo blanco A mí esta intro no me gustaba Y aquí estamos con este juego ¿Qué de horas le he echado a este juego? Juego del 2006 De la temporada 2006-2007 ¿Vale? Para que ahora veáis a ver los jugadores que salían Y ahí está Adriano Adriano, madre mía lo que era Adriano Fijaros la de opciones que tenemos Se podía jugar por internet Partido de selección al azar Partido internacional Opciones Editor Entrenamiento Copa Liga Liga Master Y partido rápido Antes que nada vamos a meternos por ejemplo opciones Que sepáis que aquí había Un museo Donde podía ver todas las copas Que ibas consiguiendo en el juego Repetición de goles Si tenías algún gol Los podías ver Los podías guardar ahí Había una tienda también La tienda que era de Bueno de comprar jugadores Aquí Bueno Falsos Falsos entre comillas Porque por ejemplo este Yo creo que este era el Cholo Simeone Di Estefano Súquer Salen ahí sus nacionalidades Yo al final creo que son jugadores Que eran como reales Pero con nombres falsos ¿No? Por tema del PES Había mucho nombre falso Este por ejemplo Siguita ¿No? Portero Paraguayo Chilaver Este seguramente sea Luis Enrique O sea que Este será Yassim Mira aquí estaba Verón Pues te podías comprar Estos jugadores Le cambiabas el nombre Y ya tenías iconos Es que este juego Estaba adelantado a su época Hablando de iconos Te podías comprar también aquí Equipos clásicos De Argentina clásica Brasil clásica Podías comprar también Estadios con los puntos PES Esto era espectacular Te podías subir en un avestruz Dinosaurio Y ser un pingüino Espectacular Podías ponerle estos peinados A los jugadores Celebraciones de gol Para comprar en la tienda Ángulos de cámara Como el ser Vía pro En 2006 ya estaba aquí Efecto de balón arcoiris Y las repeticiones Música de fondo Ver estadios Como si fuera aquí Pues para el museo Partidos a doble velocidad Se podían poner Y los puntos iniciales En la liga máster A la hora de iniciar Podías poner lo que te diera la gana O sea tenías aquí una tienda Estaba guay Pero lo que yo quiero que veáis Y lo que más queréis ver Seguramente sea el editor De jugadores Podías editar absolutamente todo Había jugadores falsos Por ejemplo Alemania era falsa Este es Klose Kmala Podolski O Donkor Venían con nombres falsos Pero luego en cambio Te ibas al Bayern Y en el Bayern Si sale Vastiger por ejemplo Si salen los alemanes Con la cara hecha Por ejemplo aquí Bueno Mackay Y algunos Estos guapos En la derecha tenéis Todas las stats Que está muy bien hecho esto Y aquí tenéis algunos iconos De los que veis en el FIFA Wayne Rooney Con esa cara Y con 17 años Lampard Gerrard Beckham Todo iconos del FIFA Joe Cole Fijaros que recuerdos Ferdinand Imagino que Campbell También debería estar Ahí está Campbell Portero Bueno Los porteros de Inglaterra Nunca ha sido la leche En Francia Bueno Enri estaba Bueno Enri mira las estadísticas Me pongo aquí para no molestar Precisión al tiro 94 Enri 13G Que también es icono Makelele Pieira Riveriz Zinedine Zidane Con 34 años Ahí está Pues todo Pues que esto A mi me produce unos recuerdos tremendos En Italia Que también tenemos muchos iconos En el FIFA Pues ahí estaba Del Piero Ya Calvito Pirlo Camonaresi Bueno este es el año que Italia Venía de ganar La copa del mundo Además Buffon Que todavía sigue jugando Holanda Que se acaba de retirar Robben Pues aquí tenéis a Robben Con pelo Eh Que era buenísimo Robben en el pro Era una cosa increíble Van der Sar y Kono también Ay mirad a Modric Que Croacia estaba falso No sale Modric real Imagino que queréis ver a Cristiano Ronaldo Como era No Vamos a verlo Ay Uy 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 Bueno Cristiano Que guapo 95 agilidad 95 de precisión De no se que De pase De velocidad De no se Velocidad máxima Tiene también un montón Y aquí está Portugal Con Deco Con Luis Figo Con 33 años Ricardo Carballo No estaría Pepe todavía Como era la España Casillas Mitchell Salgado Ay que cara Mitchell Salgado Marchena Pernilla Sergio Ay Ramos Ay Ramos Que feo salía Que Sergio Ramos Iniesta con la cara aplastada Marco Sena Albelda con una Tazo de cabeza Xavi Xavi Alonso Joaquín Reyes Reyes que en paz Descanse Luis García Villa Y Fernando Torres Con la cresta Con Raúl González Blanco Con velocidad 76 Ibrahimovic Con el pelo aquí corto Costa Rica sale falsa Con Guanchope México si que estaba licenciada Está guardado Con 20 añitos Guardado tío Rafa Márquez Leyenda Bueno No está mal Colombia sale falso Y reconozco a Perea Porque tiene 98 de velocidad Ecuador con Valencia Paraguay con Santa Cruz Y a Edo Valdez En Perú solo sale Pizarro Con la cara hecha Recoba mirar las stats Estaba chetadísimo Y lo que molaba también Era la pierna mala Que tenían 7 y 7 Hasta 7 tenían Y Forlán Tenía tanto 7 Como de frecuencia Como de precisión Había precisión y frecuencia En Chile claro Todavía estaba Claudio Bravo de portero Vamos a ver a Leo Messi Vamos a ver a Leo Messi En este Pro Evolution 6 Ahí está 19 añitos Ya tenía unas stats Bastante guapas Etevez Crespo Bueno Sorín Mascherano Cambiaso Riquelme A Riquelme le había dado Mucho el sol A Riquelme pues le había dado Bastante el sol Pero bueno Argentina Bastantes caras hechas Bueno aquí os digo de Brasil Brasil era la mejor selección Del juego Con Roberto Carlos Cafú Lucio y Juan Juninho con faltas 99 Ahí lo veis Gilberto Que recuerdos eh Kaká Que ya era bueno C Roberto Emerson Fred Robinho Ronaldo Nazario 98 de precisión De tiro Aceleración 95 Adriano Que era el chetao del juego 99 de potencia 97 de estabilidad Ronaldinho 93 O sea 83 de velocidad máxima Me sorprende No tenía mucho sprint En verdad En este juego Y luego bueno La licencia Estaba el Arsenal En Manchester Y ya está El resto Pues el Chelsea Era el London FC Pero que más da Luego le cambiabas tú el escudo Editabas las equipaciones Y fuera En el Lyon aparece Karim Benzema Con 18 años Esa cosa Esa cosa es Karim Benzema Bueno la serie Que mira licenciada Lo que pasa es que la Juve Bajó de división Y la Juve Ahora vemos en la liga española La Juve aparece de repente por aquí Cuando bajó justo a A la segunda división italiana Por la movida que pasó Mira Ned Ves que bien hecho De la Betis de Bilbao No hay ni uno con la cara hecha De hecho Llorente Mirad que Mirad que cosa Ojo el Betis Marcos Asunzago 97 De faltas Del Celta Tenemos con la cara hecha A Placente En el Depor está Barbeloa Y hay varios con la cara hecha Colocini Andrade Scaloni El entrenador Valerón Y ojo Porque en el Deportivo Estaba el cantante de estopa Chicos Ahí está Diego Tristán El español Es que ni tan mudo En el Getafe hay un papo Que se llama Jaja Así tal cual Mira el Nasti Si tenía portillo Por favor El Recre recuerdo Que en el Bernabéu Nos metió Tres goles Tío Un grande Tomás Y en el Levante Ojo esta equipación Del Atlético de Madrid Aquí tenéis Lo que era Atleti antes Lo que ha cambiado el Atleti Aunque estaba El Kun Agüero Bueno El Kun Agüero chino Fernando Torres Kezman Pero ahora es bastante mejor Ballesteros en el Mallorca Con Ariel Ibagaza Milosevic Huevo Soldado Aquí en los Asuna El Racing de Colsa Munitis Darko Cobacevic Obviamente en la Real Sociedad El Sevilla ya tenía cositas Como Canuté Luis Fabiano Marezca Aquí el Sevilla Aquí era Era un equipo bastante Bastante tocho Ahí estaba Puerta También Que en paz descanse Dani Alves Adriano Buen equipo Aquí el Sevilla Cañizares Aquí sale el Valencia Con Ayala todavía Raúl Albiol Que ahora sigue jugando En el Villarreal Silva Albelda Baraja Morientes Angulo Villa Joaquín Marimar Valencia Por la Nijat Sena Cani Pires Riquelme Taquinardi Bueno Espectacular El Villarreal Real Zaragoza Diego Milito Sergio García El Zaragoza En primera Que era donde debía estar De Alessandro Aymar Gaby Milito El FC Madrid El Barça para el final Messi Eto'o Ronaldinho Juli Gutt-Jones En Esquerro Sabiola Dos Santos Riera Emilson Xavi Decomota Y Diesta Ojo eh Puyol Márquez Zambrota Van Bronjos Oleger Turam Cuidado eh Bueno Valdez Muy bien hecho Y atención al Real Madrid Con Iker Casillas Ramos Es el único Que podría haber estado Del Pro 6 A la actualidad Pero se nos ha ido al PSG Y ya nos queda nadie Roberto Carlos Salgado Raúl Bravo Vaya cabeza Guti Niñambres Cicinho De la Red Cicinho la lateral derecho El Guerra Que juega en medio centro Y sobre todo Valmín central David Beckham 94 De saque de falta Emerson El Puma Diarras Y la cara hecha Ronaldo Nazario Robinho Reyes Van Nistelro Y Casano Y Raúl Ven luego podías coger el Chelsea Y cambiarle el nombre La equipación Podías cambiarle todo Pero mirad los editores Que había aquí eh Que esto parece el paint Editor de botas Las que no son de Adidas Por ejemplo esta La podías poner el color Y como quisieras Los estadios como este Que es Anfield Le podías cambiar el nombre El estadio del Newcastle El estadio del PSG Todos los estadios Que estaban Que eran reales Por ejemplo El estadio del Barça El Camp Nou El Catalonia Cogías aquí Y ponías Camp Nou La línea inglesa Le podías poner el nombre De la Premier Realmente podías editar De todo Luego estaba La gran Liga Master Que yo que sé Si algún día queréis Que haga un vídeo De la Liga Master Era una movida esto eh Era una movida Podías cambiar todo O sea podías hacer todo Jugadores originales Hacer que progresen Como quieres que el mercado Si se mueve mucho o poco Podemos hacer una Liga Master Mira todo lo que hay aquí Para poner Empezar con Castolo Y compañía Tu equipo Mira la alineación Por favor Ibaró Valen y Yari Que estreme Erdodo Iouga Espimas Ximelez Miranda Minanda era un MCO Cojo Pero muy bueno A la vez Ordaz Que no se giraba Y Castolo Con la velocidad Teció un Limerban Ruskin Y había uno Burchet Este yo le sacaba de extremo Y como corría tío ¿Cuántos partidos habré jugado aquí? Te ibas aquí Y tal Le editabas los equipos Y luego pues tenías Los licenciados también Las equipaciones Podías poner aquí El estadio también Había bastantes estadios Y los no licenciados Venían sin nombre Pero venían El Bernabéu venía real El Camp Nou no Pero da igual porque es el Camp Nou Riazor El Mestalla O sea Muy tocho Este El de Boca Que también Parecía el Calderón En su día Muy similar Bueno vamos al gameplay Que es lo que todos queremos ver Todos queremos recordar Este Pro Evolution Soccer 6 Ya digo Del año 2006 De la temporada 2006-2007 Pues eso Con Ronaldo Nazario Robiño El Madrid y tal Me he echado un Madrid-Barça En destacado En la velocidad En la dificultad Más chunga Después de tantos años Yo la verdad es que al Pro Jugaba Jugaba mejor que al FIFA O sea Al Pro Le he dado mucho O sea Jugaba Ya os lo dije el otro día Yo os lo he dicho muchas veces Me pasaba de la Play 2 A la PSP De la PSP Al ordenador Del ordenador a la Play 2 O sea Lo tenían tres plataformas Y jugaba constantemente Y se me daba muy bien La verdad es que se me daba Bastante bien De hecho yo creo que mejor que el FIFA Y eso que en el FIFA Hemos hecho top 100 y tal Pero es que este juego Yo estaba Yo estaba muy ludado Estaba muy ludado Y bueno En dificultad He destacado La CPU CPU No me ha gustado Porque despeja mucho palones Y hace muchas tonterías Pero Cuando te llega a puerta Habéis visto Samuel Eto'o Ya está marcando el primero Es una CPU Que no recordaba Realmente no recordaba Como era la CPU En esta dificultad No tenía ni idea Pero ya habéis visto Que en la primera ocasión Que ha tenido El tiro de To'o Con la pierna mala Bien para adentro Y empezábamos perdiendo Aquí en el Camp Nou Como estáis viendo Están tanto el Camp Nou Como el Bernabéu Y Ronaldinho Y me llegan Y me marcan otra vez Digo De hecho Me lo voy a tener que tomar en serio Porque la máquina Aquí me está marcando A veces Había un problema En este juego Y es que marcaban un gol Y la aceleración del jugador Era así Y se iban así Y están marcando En un clásico En un Madrid-Barça Ronaldinho espabila Bueno pues al descanso Y me van ganando 2-0 La máquina Así con toda Con toda la tranquilidad Y es un juego chicos Que obviamente Hoy en día Se queda anticuado Se queda anticuado Este juego hoy en día Si lo pones a jugar Las direcciones son Para la izquierda Para arriba Para abajo En diagonal Y poco más No tiene 360 grados Las faltas Molaban un montón Eran bastante Más complicadas Que hoy en día De marcar Y aquí Estuve muy cerca Con David Beckham Si dabas para abajo Hacía efecto Si dabas para arriba Y el tiro iba más rápido O sea Tenía su cosa Con el R1 Ibas corriendo aquí Aquí me lié Porque no puedes Hacer un amago de tiro Y quedarte quieto Y el amago de tiro Siempre iba para un lado Pero Robinho Marcaba ese tremendo charro Vaya golazo de Robinho Ahí la verdad Y bueno Pues aquí Me ponía con 2-1 Y digo bueno Hay tiempo de por lo menos Empatar este partido Y tal Lo que os digo Que este juego Hoy en día Si lo juega un chaval Que nunca ha jugado A juegos tan antiguos Dirá Pero si esto está muy antiguado Mira la forma de De correr en diagonal De los jugadores No se puede jugar Tan fácil en línea Online Como se puede jugar Hoy en día Y obviamente Está claro que se queda Más antiguado Pero esto En la época Era tremendo Aquí me hacen un penalti En el 84 Penalti para el Madrid Penalti para el Madrid Tarjeta amarilla Había un árbitro por cierto Que es Cazuquito Que siempre te sacaba roja Era espectacular Y minuto 84 Marcamos el empate Con Rando Nazario Había puesto chicos Por cierto Que no hubiera prórroga Que directamente Pasáramos a los penaltis Por si os podía enseñar Una tanda de penaltis Como era una tanda de penaltis En un juego De hace ya varios años ¿No? Y efectivamente chicos Tras el empate De Ronaldo Nazario Y ha venido aquí Samuel de Toa Ahí con las bicicletas Había elástica Había bicicletas Había ruleta No es que hubiera muchos regates Pero había regates Había regatitos Guchonsen al final Casi nos empata Pero nos íbamos a ir Si no lo impedía Ronaldo Bueno vaya entrada Deco Deco por favor Vaya entrada Vamos hacia aquí De Colguarro Y si no había No había más Salvo que David Beckham Quisiera Pues no iba a haber más Y vamos a ir a penaltis Y nada Este balón ahí de córner Nos vamos a los penaltis ¿Cómo van los penaltis? Pues muy sencillitos La verdad Los penaltis eran simplemente Señalar abajo a la izquierda Arriba tal Incluso el portero Te lo podía adivinar Y no la paraba Arriba a la derecha Arriba a la izquierda Abajo a la izquierda O al medio Ya está No había mucho más Y de momento Bueno espérate Tengo la cámara En todo el medio Y no estoy viendo Como vamos De momento habíamos marcado Todo Xavi Que le pegaba Beckham Al medio Deco Se lo adivino Hice la de tirarme Todo el rato a la izquierda Digo Alguno tira a la izquierda Y Roberto Carlos La pone en las cuadras Chicos Ahí ya está Gané mi partido En máxima dificultad Después de tanto tiempo Sin jugar a este juego Eso sí En penaltis Y con 2-0 Que tuve que remontar Pero bueno Me costó Me costó Porque después de tanto tiempo La verdad que La verdad que cuesta Voy a volver a poner la cámara aquí Para no Para que no moleste Y ahora Obviamente Un Brasil-Argentina ¿Por qué? Porque hay que ponerlo Ronaldo Nazario Mirad otra vez Pero ya no Ronaldo Nazario Que lo hemos probado antes Mira que bestia Ya aquí me empecé a soltar Y empecé a ir con los feelings Había que probar a Adriano Que es que Adriano Era el mejor jugador del juego Y ahí está el gol De Ronaldo Nazario Es que Brasil molaba mucho Ronaldinho Kaká Ronaldo y Adriano arriba Cafú Dida Lucio Era un equipazo Y bueno pues quería Volver a recordar Con muchos de vosotros Que lo habéis probado Seguro lo habéis jugado Este juego Jugué muchísimo con mi padre Muchísimo con amigos Irse del portero Como estáis viendo También era bastante fácil Pero sinceramente Si a mí me dices De jugar a un juego Entre este Pro Evolution Y el Pro Evolution 2021 Una Liga Master Yo seguramente Prefiere jugar a este Mientras me ha ganado De jugar a este Fíjate lo que te digo No sé Los Phillies La nostalgia Y bueno pues ya me diréis Qué os parece Los que no lo hayáis jugado Pero claro Os parecerá un poco extraño Pero este juego Era una maravilla Con el R2 Hacías autopases Amagos de tiro Ahí delante el portero Y para adentro Ronaldinho No sé Qué os parece Esta vuelta atrás Esta nostalgia O molaría que hiciera Una Liga Master O algo Hay parches Si yo tengo un parche De la nueva temporada Molaría hacer Algo con este juego Pues nada chicos Un poquito de regreso Al pasado Para los que piensen Que soy un fifero Empedernido Por subir FIFA Y qué tal Aunque lo he visto El juego favorito O el mejor juego De la historia Probablemente sea El Pro Evolution Soccer 6 Si lo comparamos Con la actualidad Hombre Hoy en día A lo mejor Yo me quedaría Con el FIFA 17 Porque es un juego Más actual Que tiene el modo Historia del camino Que tiene Ultimate Team Confu Champions Y metieron los SBC A lo mejor el FIFA 17 En la actualidad Podría ser el juego Que también cambió De motor y tal Que podría hacerle Un poquito Ahí al Pro Pero es que el Pro Para mí El Pro 6 Y para mucha gente Era Jesucristo Así que yo creo Que el Pro 6 Puede ser considerado Un mejor juego De la historia de fútbol Si no Para vosotros ¿Cuál es el mejor? Me lo ponéis en los comentarios Y nada chicos Ya sabéis Próximamente sorteo 5 FIFA 22 Entre todos vosotros Los que estéis suscritos Y nos vemos Seguramente el domingo Con información nueva De FIFA 22 A lo mejor Un abrazo